¡Dame! ¡Cuna de la Libertad! Fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de la Asunción del 16 al 20 de agosto Disfrute con la prueba ciclística Juan Carlos Mejía Garrizales Carrera Atlética El Girada de Oro Desfile de Colonias Festival de Orquesta Lunes de Humorro La presentación de los Ocho de Colombia Por el Vallenato Jair Luquez y Cristian Santiago DJ en vivo Por Opera Internacional Zapateando en la tierra de Miguel Anel Martín Festival Internacional del Llano El Girada de Oro Y Reinado Internacional Presentación de Walter Silva Andrea Mesa La Tamareña Y Armando Martínez Dixon Soto Y Tico Castillo La presentación de Milton Cruz Alirihuelo Y muchos artistas más ¡Invitan! Doctor Hernandario Camacho Sarmiento Todos somos Tame Gobernación de Arauca Humanizando el desarrollo Ricardo Alvarado Vestene El OCAD aprobó 12 proyectos para el municipio de Arauca Donde se beneficiarán algunas vías También mejoramiento de vivienda El proceso se encuentra en la etapa contractual El OCAD aprobó varios proyectos para el municipio de Arauca Que estarían aforados en unos 48 mil millones de pesos Para esta vigencia El Departamento de Planeación Nacional Aprobó 12 proyectos El municipio de Arauca Durante el año 2018 Tiene unos recursos importantes Para unos proyectos Que van con recursos De regalías o desahorro del FAED Del cual tenemos aproximadamente Unos 44 mil millones En el año 2018 Y de los cuales ya El Departamento Nacional de Planeación Dio respuesta A unas solicitudes de desaplazamiento Que había hecho el municipio de Arauca Y desaplazó en el mes de julio 12 proyectos Que suman alrededor de 23 mil millones 400 mil pesos Entre estos 12 proyectos Está la pavimentación de la vía del Materno Infantil Hasta los Fundadores Dentro de ese rama de proyectos Se destaca la pavimentación Que va desde el Materno Infantil Hasta el Caballo Blanco Vía Fundadores Con una inversión De 5 mil 500 millones de pesos Que contempla El alcantarillado Sanitario Y alcantarillado Pluvial Entonces Llevamos a esta comunidad Que tanto lo venía pidiendo En administraciones anteriores El alcalde logró Establecer un proyecto Y dejar un recurso importante Para darle Una solución definitiva A esta A esta vía Que es tan transitada También se recuperará La malla vial En el sector de la Virgen Del municipio capital Otro proyecto importante Es también la recuperación De la malla vial En el sector de la Virgen O el sector Perocero Se van a pavimentar A recuperar Tres cuadras En pavimento rígido También con su Respectivo Alcantarillado Sanitario Alcantarillado Pluvial Por un valor De 1.500 millones de pesos Según el Secretario De Planeación Municipal También se recuperará Un tramo de la vía El Torno Barrancones Tiene una inversión De un proyecto Que es la recuperación En su base Del tramo Que va de Barrancones Al Torno Por un valor De 1.000 millones de pesos Es un recurso También que apropió El alcalde Esto para llevar Solución A esta comunidad Que tanto lo necesita El funcionario aseguró Que se realizará Mejoramiento de viviendas Urbanas En la capital de Arauca Tenemos otro proyecto Que es el mejoramiento De viviendas urbanas Por 558 millones Tenemos otro proyecto Que es el mejoramiento De una ciclorruta Que va desde Villaluz Hasta el sector La fundación Del caraván Por 1.000 millones De pesos Tenemos otro proyecto Importante Que es esto El mejoramiento De escuelas Tanto urbanas Y rurales En el sector Del municipio De Arauca Por 3.000 millones De pesos Entonces son proyectos Que dan cumplimiento A nuestro plan De desarrollo Cumplimiento A las metas En estos momentos La administración Municipal Se encuentra En el proceso De contractual De estos proyectos Para así poder Iniciar su ejecución La la De esa De esta De esta Gracias por ver el video.